Alex Sánchez Paisarita linda conchucana, amor de mi vida Esta chica que me mira, que bonitos ojos tiene Se parece a mi cholita, a mi linda paisarita Cuando estoy cantando, linda conchucana El otro día en una fiesta bailaba con mis amigos Con Pedro Chavo y Mercedes, que buena vida hemos pasado Tomando una cervecita hasta la mañana Música Zapateadito nomás, linda conchucana, amor de mi vida Música Para los hermanos Reyes y Motusco Para Gregorio Herencia en Casca Zapateadito nomás, linda conchucana, amor de mi vida Música Música Un saludo cordial para los leones de San Marcos Yapo El equipo venta campeón Música 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 Música